bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel blue 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 que ha mandado mateo o bando desde ecuador vamos a poner a ver qué os parece venga vaso de la coctelera unos hielos blue 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 acordaros la biblia de la coctelería barman in red el mejor manual 500 recetas mirad 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 qué cosa más buena hoy 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 con telés express segundo el primer libro bebidas con sabor latino tercer libro volumen 1 vuestras recetas la mejor colección de coctelería y yo no digo nada hacer lo que queráis vasitos en la corte hielos en la corte era blu 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 clara de huevo que nos lleva de clara de huevo de esta pasta segurizada si tenéis si la podéis comprar salen muy baratita un euro y pico fijaos tenéis aquí para hacer controles para aburrir vale venga una onza que son 30 mililitros no me ha dicho que le haga un agitado en seco así que yo no me ha dicho agitado en seco normalmente cuando se usa clara de huevo se hace agitado en seco no tenemos por qué hacerlo porque las reglas están para asaltarse las y crear así que hay que ser uno mismo vale una onza 30 mililitros de clara de huevo ahora nos vamos con él con el jugo de limón que de jugo de limón nos lleva una onza 30 mililitros vale de juguito de limón por el permiso ahora un curacabu azul de curacabu azul nos lleva una onza 30 mililitros de curacabu azul vale una onzita por ahí ya manchaba un poquito tequila blanco tequila blanco nos lleva una onza 30 mililitros un tequila blanco hay un bosca una onzita 30 mililitros venga una onzita de bosca 30 mililitros y jing una ginebra un jing nos lleva una onza 30 mililitros de jing vale voy a limpiar un poquito aquí que me han caído hay unas gotitas esto a lavar me han caído aquí unas gotitas una dos tres tombo armando un resto limpio impresionante ha quedado impresionante a por más cositas agitar vamos a agitar vamos a cerrar agitamos con mucho cariño un vasito venga vamos a coger la soda que luego hay que echarle soda de lima limón vale un vaso un vaso alto vale con capacidad a ver que este es muy alto hay que se vea bien vamos a echarle unos hielos venga vamos a echarle unos hielitos por ahí por ahí uno 2 3 y 4 por ahí venga con eso ya no vale vamos a filtrar venga filtramos la mezcla por ahí o qué color más bonito mirar espectacular en el color qué bonito coges una soda de lima limón vale y rellenamos el resto me encanta cómo ha quedado el colorcito ahí venga mirar que espumita se hace más bonita hay precioso en qué color venga mirar voy a coger un removedor y luego el que lo consuma pues que le dé le dé a remover vale que ya lo mezcle lo mezcle el mismo hay que os parece el removedor os gusta mirar qué bonito tiene unos colores preciosos los compro en una tienda hippie que hay aquí en el rastro de madrid una tienda mirar esto es del pelo me parece pero como remover queda aquí muy bonito no parece si no si yo creo que queda muy bonito venga pues ahí lo tenéis con su espumita la receta mandada por mateo bando blue 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 de este ecuador gracias por la receta ya sabéis lo más importante ser felices chao